y ya ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor capítulo 15 y versículo 4 capítulo 15 versículo 4 del evangelio de san juan escuchemos sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid de igual manera ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí hermanos y hermanas esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús pueden sentarse muy buenas tardes hermanos gloria a dios amén ya fuerte aplauso chery señor previde familia en acción de gracias al señor en estados unidos lecachalal eustaquio ananías torres seguramente quinta taber a través de producciones nahualá jela en estados unidos hermanos que alegría en esta tarde vamos a meditar la palabra del señor un momento muchas bendiciones dios que te huachinique le familia jahuico le familia en acción de gracia ahí está presente la familia de nuestro hermano eustaquio jamparo junapre eustaquio cogelaron dos años jamparo junapre eustaquio cuantos años veintitrés es un joven todavía o ya es casado ah o es joven todavía dice muy bien que alegría seguramente cuando uno es joven y llegan en estados unidos pues es una alegría porque ya puede hacer sus cositas dios bendiga el ministerio de alabanza como están y con frío un poquito pero prepárense por la noche hermanos estados unidos el sueño de todos de muchos anhelan estar en estados unidos porque cien dólares en estados unidos es cien quetzales aquí en guatemala o cien quetzales en guatemala es cien quetzales allá en estados unidos regresé la semana pasada en estados unidos y y y ellos dicen los en estados unidos ellos dicen hermano vamos a comprar ropa porque barato la ropa si barato la ropa vamos pues mire hermano cincuenta dólares cien dólares el pantalón barato barato cien dólares mandalo aquí en guatemala un pantalón un pantalón 700 quetzales es barato jesús bendito siete los pantalón burral guatemala barato hermano los zapatos a 200 dólares barato ay no es barato hermano si allá es barato allá es barato pues porque ellos están también como quetzales lo viven pero al mandarlo aquí en guatemala son mil cuatrocientos quetzales 200 dólares por eso es que muchos quieren ir para allá mandar sus dineritos en guatemala hacer sus cositas y que sean inteligentes porque la palabra del señor cubrije en proverbios los planes del hombre salen bien cuando pones a jesús en primer lugar en tu vida en la cubierta la biblia el hombre que pone sus planes en las manos de dios salen bien proverbios 16 3 pon en las manos del señor todo lo que hagas para que tus planes se hagan realidad encomienda al señor tus metas y se realizarán todos tus planes palabra de dios el que se mantiene unido a mí va a dar mucho fruto pero el que se aleja de mí si ya le cuenta que la hermanos hace poquito estuve en tres estados llegué en una ciudad de baltimore y se llama también teleguer se llama el lugar y fíjense hermano de quien nos dicen ellos fíjense que en este 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 municipio lo llaman ellos este lugar lo llaman ellos este estado tiene otro nombre en esta corte creo nosotros le llamamos municipio y al estado le llamamos departamento acaso no de católicos de cuatepeque y en la noche iba a hacer la actividad tal vez solo los que estamos aquí presentes llegaron y donde están todos todos donde está sus tesoros ahí está sus corazón y cuál es sus tesoros trabajo 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 dólares 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 como ya 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 llevaron a sus esposas ya ya llevaron a sus hijos allá ya llevaron sus familias ya construyendo casas y casas y casas comprando terreno pagando casa pagando terreno dueños de compañías negocio negocio comida comida restaurantes y la gente ya sólo piensan en sus panza la gente ya sólo piensan en construir casa y se alejaron de dios a reales en un nuevo significado de de un árbol no sé si y se la cuenta de la vida noche buena y lo que y y y y y árbol vale levanten la mano los que compraron sus arbolito o no lo compraron pero lo cortaron un palito por ahí a ver a bueno casi la mayoría pusieron sus arbolito y que lo pusieron detrás del arbolito lucecitas que más unas frutillas a frutillas unas frutitas así bonitas y una manzanita una una naranjita una lima y y algunos la compran unas chibolitas así qué significa el árbol jesús qué significa las ramas nosotros qué significan las luces nuestros frutos la luz del mundo la alegría del evangelio a través de las ramas que somos nosotros y qué significan los frutos significan nuestras obras significan nuestra fe confianza hermano Eustaquio yo quiero animarte con la palabra de dios a través de una historia ya lo he predicado y quiero compartirte con usted sobre la historia de noemí noemí era una israelita y llegó un momento noemí no hay trabajo no hay trabajo no hay negocio no hay ganancia es un escaso no hay cosecha es cosecha es cosecha como está pasando en Guatemala por qué creemos por qué creen ustedes que aquí jóvenes y graduados y déjala a Estados Unidos todo el mundo para Estados Unidos para Estados Unidos por qué no hay trabajo los hombres se matan sembrando una cuerda de arveja y cuando lo llevan al mercado a tres a dos quetzales a cincuenta centavos la libra y se mataron bajo el sol si ya le cuenta con un cuñado dios que te huichinico en la Estados Unidos un chac un picón de tomates y una manzana de tomate pobrecito mi cuñada a las cuatro si tres cuatro de la mañana un cambiar de mariposa echa su abono ay mi espalda ay que cansado que lejos dios mío que regana que regana pero ya lo vamos a vender ya lo vamos a vender ya lo vamos a vender cuantas peticle cosecha llevamos un camión a setenta a ochenta la caja no quieren tomate yo me acuerdo mi cuñado cuando regó treinta y cinco cajas de tomate lo regó porque ya no se vende ya no se vende ni regalado quieren la gente y te matas para sembrarlo para cuidarlo y que a cincuenta a cien la caja todavía jampa jampa más o menos burral hermano coordinador cuánto están ganando al día los jornaleros agricultores setenta y cinco calidad ya ya está más o menos más o menos porque muchos dicen a los setenta y cinco a calidad ahorita sí sí setenta y cinco pero es jotele cosa pues subieron las cosas una sandía treinta treinta y cinco quetzales papaya quince azúcar a seis a cinco que ya no es nada setenta y cinco quetzales y si tenés cuatro hijos cinco hijos y si tu esposa come mucho y si tus hijos comen mucho ya no alcanzó una libra de azúcar hermano quintal de maíz cuatro días un quintal de maíz y más hay gallinas hay cochitos hay vaca hay chompipe hay pato pipe hay pato o col col no y comen o no comen con razón no no en mi dice que mejor me voy para una ciudad que se llama Moab así como dijo Ustakia papá mamá me voy para Estados Unidos y dijo no en mi me voy para Moab y sus y sus familiares le decían no te vayas quiere gana el desierto es peligroso no te vayas en el desierto hay violadores hay ladrones te pueden hacer daño no se vayan aquí vamos a vivir aunque pobre pero vamos a vivir Dios no nos va a abandonar pero no en mi dijo mejor me voy porque quiere ganas aquí también así como dijo Ustakio me voy no importa me voy a morir y que me pase lo que pase me voy si porque los que van para Estados Unidos es una decisión concreta pues yo le dije a mis hermanitos que se fueron hace poco ¿se quieren ir? si nos vamos y le decían papito estudia vamos conmigo en las invitaciones no yo me aburro yo me canso estudia pues no ya no quiero estudiar abrimos tu negocio pues no yo no me aburro me voy me voy me voy está bien y no es fácil 160 mil quetzales de deuda 150 mil 130 mil quetzales hermanos le paga el coyote uno es una decisión fuerte me llama un hermano que llegó en Estados Unidos a los tres días cayó en la enfermedad en Estados Unidos al mes murió ahorita lo trasladaron su cuerpo en Guatemala la deuda de sus padres no es fácil se fueron se fueron noemí agarró camino bajo el sol como hacen los migrantes migrantes que ven aquí no pasen en los ríos da pena regresé del salvador antierre estaba mirando yo los salvadoreños pasando en el río y tienen que pasar toda Guatemala ilegal pasan México ilegal hermano mire no es tu tierra no es tu gente no es tu cultura no es tu dialecto no es tu idioma me imagino eustaquio no sabe perfectamente el español pues están acostumbrados puro quiche no es fácil de que cuando llegó noemí allá en Estados Unidos o cuando llegó eustaquio allá en Estados Unidos santo Dios unos grandes perdón con la palabra unos negrón 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 negro negro eustip metros o altura yo si yo si yo si me extrañé hermano coordinador fíjese hace la primera vez que fui desde que llegué en Atlanta desde que escalé mire Jesús grandes gringos los grandes negros 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 solo su diente blanco si nos chin nos chin nos chin nos chin otros mire solo sus ojos se mira mire musulman israelitas wow uno uno está en el aeropuerto hermano Dios no es por juzgar pues pero se queda mirando uno uy santo Dios y dice que Noemí se extrañaba con la gente extranjera disculpe disculpe señor donde hay sanitario acá disculpe donde hay tienda aquí señor my friend si no puede no hay no es nuestro dialecto hasta incluso nosotros aquí hermanos hermanos ustedes aquí en Momostenango con Nahualá Nahualá tiene otra costumbre es el mismo dialecto que ché pero de otra forma imagínese otro país que Dios bendiga a estos migrantes no es fácil y dice que cuando llegó Noemí dice que trabajaba empezó a trabajar con la gente y ganaba bonito wow aquí si hay comida aquí si hay dinero aquí si hay de sobra pues y perdón lo voy a mencionar pero si lo digo en Estados Unidos si la verdad que si hay pues hay trabajo es mentira de que no hay trabajo hay trabajo lo que tienen muchos es de es pereza es que es que son escogidos hay ese trabajo no quiero yo este si este si suave quiero yo yo veo que si hay trabajo porque estuve en Missouri una ciudad caminando en las calles y los hermanos me dicen mira ese rótulo hermano 25 la hora más adelante mira ese rótulo hermano a 22 la hora mira ese rótulo hermano a 23 la hora hay trabajo aquí hay trabajo hermano el problema es de que somos escogidos porque dice que aquí se entra a las 6 y sale a las 6 de la tarde y como mucho quieren entrar a las 8 y salir a las 3 y después dicen no hay trabajo no hay trabajo no hay pues porque no te quieres esforzar un poquito es como está pasando aquí en Guatemala muchos agricultores me llama una persona un día hermano Braulio Calá usted hermano estás haciendo casita a la gente pobre si hermano ya hemos hecho unos 3 4 por ahí entonces yo quiero que me haces mi casa ah bueno cualquier momento voy a visitarte hermano un día llegué a las 9 de la mañana está hasta adelante aquí vive una tal persona así se levantó su esposa si su cabezota a las 9 de la mañana ha metido su mano aquí a ver que está está peliscando ya a las 9 de la mañana disculpa está tu esposo si está donde está está durmiendo ah bueno y usted cuantos hijos tiene yo tengo 7 y de verdad hermano su casa ya se calle ya su casa ya horcones ya podrido ya su casita apenas su casita cuantos hijos tiene tu varón mi varón tiene 16 y donde está están durmiendo ah desperta tu esposo ah bueno viene su esposo y platicamos que tal que tal pasa adelante disculpa y que tal tu esposo no fue a trabajar hoy le digo yo a la señora no no fue y porque no fue a trabajar es que ayer lo llamaron y le dijeron que es es hay que rajar leña dice no le gusta él él solo quiere cortar café así suave trabajo suave no quiere ir a echar el calzado del maíz no no le gusta agarrar azadón porque salen pollas humanos ah bueno y tu hijo también como así hace su papá también su hijo ah y también hay una familia le está dando trabajo pero esa familia dice que solo atol 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 de masa da y él quiere rapto y al almuerzo quiere esa familia solo da huevito con frijol y él quiere pollo no voy a no voy a construir tu casa hermano pero me dan ganas de llevarte en un hormiguero así mire una semana en la hormiga por algo adiós pereza y con todo y tu mujer perdóname yo le dije perdóname que te mande a robar allá a la par de su casa hay una finca enorme abandonada yo no sé de quién es hermano levantate a las 4 de la mañana y lleva tu hacha anda a cortar unos 4 5 horcones mire un horcón acá otro horcón acá otro allá otro allá mire te doy una tus lías de lámina pero conseguí caña hermano caña y amarrarlos duro compita mire se construyó tu casa para que más lo que tienen es pereza hoy día no hay hoy día no hay gente pobre y si hay gente pobre es por pereza ni un sucochito ni un su vaquita ni una su abejita no tiene hay pero en su cabeza rata rata por mil lo que pasa que no vale nada no tiene precio si se vendieran los piojos calidad cinco que salen los piojos por mil lástima que no se venden las pulgas amén hay pobreza hoy en día solo ser inteligente inteligente conozco mujeres inteligentes sus gallinitas saben coser saben hacer faja saben hacer huipil saben hacer servieta levanten sus petequillona o sus canasta para vender chuchito vender tamales venden casa en casa y como mucha gente no sé si le dicen acá tengo vergüenza como dicen ustedes hermano hermano chuchito y quiche quiche según nosotros entonces morir morir de hambre y se van va llegaron dice que hay suficiente trabajo y con el tiempo a los pocos días murió su esposo el Imelec se llama su esposo de Noemi yo no sé hermano pero mire no sé si cuenta cuenta a veces la gente buena sufre más no sé si en la Biblia mire los profetas los que los hombres buenos los temerosos de Dios la gente de oración por ejemplo María por ejemplo Pablo por ejemplo Elías por ejemplo Job fueron personas buenas pero sufrieron más o sea que los que hacen la voluntad de Dios es normal que pasemos pobreza pasemos lucha pasemos prueba tenemos que pasarlo porque nuestras riquezas no es aquí en la tierra nuestras riquezas está allá en los cielos gloria a Dios o 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 el dueño del del campero levanta la mano el dueño del Tical Futuro donde está levanta la mano el diputado de Totonicapán Colic alcalde municipal Colic alcalde para auxiliar o está presente aquí el el dueño del del Burger King Campala empleado hermano hay unos 100 empleados hermano tiene unos 100 trabajadores yo soy trabajador no no tenemos riqueza y y y y la gente mala la gente mala no sufre yo yo siempre la gente mala ni un dolor de estómago les da hermano pero ni una tos les da y se hartan la vaca entera y no les hace mal noemí era la biblia dice que noemí era temerosa de Dios noemí era una mujer de oración noemí era una mujer de ayuno noemí era creyente en el Señor pero a los pocos tiempos murió su esposo va está bien sacó adelante a sus hijos se quedó viuda y sacó adelante a sus hijos Kilot se llama su hijo Milot se llama el otro dos hijos tiene amén si Kilion y Malion dos hijos los patojitos los niños empezaron a crecer ella trabajó como en el país que estaba es bonito pues hay trabajo sacó adelante estudiaron cuando crecieron dice que los hijos dijeron mamá noemí vamos a casarnos mamá se van a casar si mi hijo como se llama tu novia se llama Ruth hijo como se llama tu novia se llama Orpa Orpa y Ruth las nueras de noemí se casaron en Moab a los pocos días pasó un accidente los dos hijos de noemí se murieron Maliot y Malot murieron murieron y ella derramaba sus lágrimas señor pero porque me haces eso murió salí de mi país murió mi esposo murieron mis hijos ay Dios mío Dios mío porque yo me imagino que yo no sé si hay alguien está aquí presente ha llegado un momento difícil en su vida señor porque a mí pues porque hay pobreza porque señor hay enfermedad porque cuando más te busco señor viene tormenta viene enfermedad viene lucha viene prueba porque pues a mí me ha pasado porque señor mi papá 45 juna ocho para la santa renovación carismática católica pero porque tantas dificultades Juan 6 33 cubir un afirmar el señor en el mundo ustedes tendrán aflicción pero confía en mí que yo he vencido el mundo cubir la biblia gloria a Dios es normal que pasemos situaciones difíciles hermano y ahora lo siento mucho dijo es cierto que tengo casa aquí tengo terreno acá tengo cosas acá toda mi vida ha sido más acá que allá pero no en mí repita conmigo no en mí se propuso en su corazón de regresar a su nación que se propuso no en mí regresar a su nación vas a dejar tu casa voy a dejar mi y por qué porque yo necesito estar con mi cultura con mi gente allá están los adoradores los creyentes no en mí pero nosotros también adoramos a Moab sí pero Moab es otro Dios no hay en cambio mi Dios ya ve no hay Dios como mi Dios el Dios que yo adoro es un grande poderoso milagroso sus Dios pues miren ustedes que hacen yo me voy de aquí y dice que le dijo a Orpa y Ruth nuenas se van conmigo y dice Orpa no 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 Dios me guarde no yo no voy a dejar mis joyas yo no voy a dejar mi familia yo no voy a dejar mi terreno yo he nacido acá en Moab soy millonario somos gente de dinero somos millonarios yo no voy a salir de aquí Ruth te vas conmigo y que dijo Ruth me voy a donde quiera que tú vayas yo iré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios a donde tú murieres ahí moriré yo también Ruth pero vas a dejar tu casa ustedes son gente millonaria se queda Ruth pero vas a pasar en el desierto en medio de la serpiente los ríos los animales peligrosos y pedregosos me voy Ruth vas a creer en el Dios que yo adoro voy a creer tu Dios será mi Dios que lindo y regresó Noemí tu Dios será mi Dios nada nada que como dice el tiktok tu suegra será mi suegra no, 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 no tu mamá será mi suegra dice no tu tierra tu cultura tu gente tu Dios la Biblia dice hermano Eustaquio bendito el hombre que deja padres hijos hermanos negocio familia por seguir a Cristo es bendito el hombre no te enamores de las cosas materiales Eustaquio pon a Dios en primer lugar hace tus cositas papá y vuelve para Guatemala vuelve con tu papá ojalá que lo vengas a encontrar vivo a tu papá vivo a tu mamá vivo a tu abuelito a tu abuelita hace tus cositas y vuelve para Guatemala no te acostumbres dice Romanos capítulo 12 versículo 2 no se adapten en este mundo en esta tierra no se adapten no se adapten pero quien no se va a adaptar con el dinero quien no se va a adaptar teniendo carro allá hermanos y como y por eso no se si Ixchlal cuenta muchos migrantes vuelven a Guatemala aquí en un año quieren ir de nuevo me voy me voy me voy hermano y tu privilegio en la iglesia que se quiere hermano y la renovación que se quede me voy hermano y tu esposa se queda también otros 10 años me voy porque creen ustedes que quieren regresar se adaptaron se acostumbraron ya no quieren vivir en la pobreza pues ya no quieren pasar sufrimientos es un grave problema y sabe que otro problema estaba viendo yo en Estados Unidos es de que muchos ya tienen hijos residentes de allá y que hacen los hijos residentes ya son orgullosos algunos ya no hablan no ay llegaron los indios nos dicen y no saben que ellos también son indios hasta acá con nosotros han salido son quichilenses son cachiqueles son mam ah pero ellos como nacieron allá ya no saludan ya no hablan ya no quieren ir a la iglesia son pocos son pocos los hijos de los migrantes que todavía quieren aceptar la cultura guatemalteca es un problema grande pues cuantos migrantes de coliquela Estados Unidos mire solo ellos van a la palabra de Dios sus hijos no porque sus hijos hablan inglés sus hijos tienen otra cultura otra costumbre pero bendito Ruth toma la iniciativa proponte en tu corazón de guardar los mandamientos del Señor hay un proverbio que me gusta y me encanta y me edifica y me ayuda dice proverbios capítulo 3 y con esto termino la palabra de Dios quien vive hermanos a su nombre proverbios capítulo 3 verso 1 dice hijo mío no te olvides de mis enseñanzas guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás y tendrás una vida larga llena de felicidad palabra de Dios fíjese hermano que yo me di cuenta hace unos días hay muchos que están allá ya 20 años 25 años pero 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 son como nosotros que tal Braulio como estás como va la familia que alegre ay Braulio ya llegaste con nosotros que alegre así como nos saludamos acá pero hay algunos que ya solo solo 5 años están allá ok ok Braulio han creído habla cambiaron sus tonalidades ahora dicen wey ahorita dicen palabras groseras oh very good very good Braulio desgracia ganas de dar una trompada en sus narices tan rápido se olvidaron de las enseñanzas tan rápido se enseñaron se olvidaron de la costumbre de nuestra gente muchos que están allá 15 años no hablan kiché hablan mam me extrañé hace poquito habló un hermano que está 30 años allá en Estados Unidos mamita la otra mamá así te mandé tus dolaritos mamita y viene mamá porque solo solo 100 dólares me mandaste si mamita otra semana te mando otros 100 pero yo quiero ya entonces me dice el hermano hermano Braulio así es mi mamá si yo no tuviera paciencia yo me olvido de mi mamá es grosera mala no es agradecida mi mamá solo porque tengo paciencia no porque ya lo hubiera echado mi mamá ya nunca lo llamo con razón muchos muchos padres y madres están abandonados porque no tienen respeto con sus hijos también solo 100 dólares hace una mamá hace poquito hace poquito dice mamá te mandé tu dinero industrial te dije que no te dije industrial yo van rural quiero y ya nada que gracias mi hijo te mandé tus 50 dólares gracias mi hija te mandé 20 dólares gracias mi hija que Dios te bendiga hay gente guatemalteca ya se acostumbraron para que los manden mucho tenemos nosotros caja rural y caja industrial mire había una señora entró hace poquito 28 mil tu dinero que 28 mil solo 28 mil ay Dios que les pasó a mis hijos ellos 50 mil me manden para arriba Jesús con razón están abandonados muchos guatemaltecos por sus hijos porque son groseros porque no oren por ellos se acostumbraron a recibir dinero pero no saben orar por sus familias ellos allá sufren hambre también cansancio también agotamiento vayas en Estados Unidos ahorita el gran frío que está haciendo allá hermano nada que el frío guatemalteco hielo mire hielo así trabajamos acá hermano hermano van a trabajar vamos a trabajar bajo el frío sí vamos hermano bravo yo no me salgo hermano de aquí no me muevo con razón no se van ponete otra chumpa hermano ponete esta chumpa así de go puro santa mucho frío hermanos y según me cuentan que el mes de mayo no se cuantos han viajado en Estados Unidos un calor tremendo se aguanta el calor por eso pueblo de Dios cada vez que te manden una remesa de un familiar en Estados Unidos ponte de rodillas y ora por su vida dale gracias al Señor que Dios lo cuide que Dios le ayude y que Dios bendiga la compañía su patrón y que Dios le conceda siempre trabajo este 2024 así es hermano noemí y su nuera regresaron en su tierra alabaron nuevamente al Señor y sabe que hermano dice que Ruth todavía dudó mamá suedra será que tenemos donde vivir allá y noemí dice que decía pongamos todo en las manos de Dios segunda de Pedro dice bendito el hombre que pone sus preocupaciones en las manos de Dios no piensen por el mañana busquen el reino de Dios y su justicia lo demás vendrá por añadidura el mañana yo sé qué hacer con ustedes con el Señor aleluya y qué pasó cuando llegó dice que en la ciudad Noemí fue bienvenida en la ciudad hasta sus familiares le dieron terreno casa los planes del hombre no son los planes de Dios Dios es perfecto con sus planes pregúntale a tu hermano ya te fuiste en Estados Unidos te hace falta algo aquí hasta de más tengo dice el hermano sí dónde está su esposa hay algo que hace falta hermano no 180 libras dice el hermano ay Dios mire hay algo que hace falta abuelito no 90 años ahí está con salud 80 años ahí está hay algo que hace falta mamá no aunque frijolito con tortilla pero contento aunque de cañita mi casa pero contento los planes de Dios sobre los humildes son buenos solo hay que guardar los mandamientos oramos un momento sobre Eustaquio Padre bueno en esta linda hora Señor gracias que lindo Señor al meditar un momento el mensaje que nos deja Noemí Noemí una mujer tu sierva Señor que fue experimentar países naciones diferentes pero nunca se adaptó en la lujuria nunca se adaptó en las cosas materiales sino que se propuso en su corazón guardar los culturas guardar la fe guardar los mandamientos en su corazón ahora Señor quiero ponerte en tus manos la vida de Eustaquio Señor para que nunca nunca pierde su confianza en ti a que guarde los mandamientos que guarde tu palabra que guarde los consejos de papá y de mamá que guarde las predicaciones en su corazón y que se instruye bajo tu manto poderoso Jesús en tus manos pongo su vida su trabajo sus compañeros de apartamento compañeros de trabajo la compañía donde trabajan a sus patrones Señor Jesús su salida su entrada cuando se acuesta cuando se levanta líbralo Señor de todo accidente de todo mal de toda envidia de toda calumnia líbralo Espíritu Santo recibe esta hermosa acción de gracia Señor Tú lo has recibido Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Precioso Paráclito por los siglos y de los siglos Amén y Amén Ave María Purísima en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Dios le tiempo y bendiciones me han dado papelito para cantar tal vez en la noche no me dieron el tiempo es en la noche quizás que Dios los bendiga a todos muchas gracias Amén aplausos aplausos Amén